El viernes 12 de junio, en el marco del ciclo de talleres, teoría y práctica del trabajo social. La licenciada Nora Schulman disertó sobre el rol del trabajador social en las políticas públicas dirigidas a la niñez, adolescencia y juventud y en la construcción del nuevo paradigma en el sistema de promoción y protección de derechos. Yo acepté una invitación de la universidad para venir a dar un taller o una charla, fundamentalmente para charlar con los alumnos de este nuevo paradigma de la convención, que ya no está nuevo, que tiene 25 años, pero cómo se está trabajando y cuál es el rol que tienen los trabajadores sociales en esta nueva mirada hacia los niños y las niñas en nuestro país. Y recibir aportes de la gente que está en trabajo directo con los chicos y además nueva, que se está formando. Me parece que esto es un intercambio riquísimo que se nos va a dar a ambos, que uno pueda transmitir experiencia y recibir conocimiento. Este ciclo de charlas fue organizado por la carrera de trabajo social y forma parte de una serie de actividades que la UNAJ realiza para los estudiantes que inician su formación profesional. La universidad tiene para su primer año, para su ciclo básico, un montón de materias comunes en todas las demás carreras. Los trabajadores sociales intuimos que nuestro alumnado, que nuestro estudiantado participa de ese ciclo básico común, pero que lo notamos muy ansioso de ejercer su vocación. Entonces pensamos que una serie de encuentros les vendría muy bien para que vayan sintiendo ese olorcito a trabajo social que siempre están buscando y que los hace sentirse realizados. El martes 9 de junio, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, encabezó el acto de entrega de indumentaria y materiales a trabajadores no docentes de la Dirección de Infraestructura. En el evento estuvieron presentes el Secretario Económico Financiero, Eliseo Ferrari, el Director de Infraestructura, Ángel Oviedo y el Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la UNAJ, ATUNAJ, Facundo Romero, quien reconoció el esfuerzo de las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. El acto en realidad es materializar lo que se acordó en paritaria particular de la entrega de la indumentaria para los compañeros que dependen de la Dirección de Infraestructura, para los compañeros de mantenimiento y jardinería y obrador del pantalón de trabajo, de la camisa y de los borsegos, para el caso de los vedeles, las chombas y para el caso también del personal de mantenimiento, jardinería y constructores, cascos, elementos de protección, guantes, para los compañeros de jardinería, tijeras, barbijos, protectores auditivos para cortar el pasto, etc. Autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Shandong, de la República Popular China, visitaron la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La delegación, encabezada por el Vice Ministro de Educación Song Chengxiang, se reunió con el Rector Ernesto Villanueva para compartir información y ahondar los lazos de mutua cooperación entre ambas instituciones. Los ejes sobre los que giró el encuentro se focalizaron en la vinculación del área de ingeniería con las universidades chinas afines, como objetivo prioritario para el 2015, y en el futuro se prevé extender la mutua colaboración a los otros institutos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En el día de hoy, la visita de los colegas de Shandong, los notamos muy interesados, con el área de ciencia, tecnología e ingeniería en petróleo, y próximamente esperan a colegas nuestros, del área de ingeniería en la provincia de Shandong, que vamos a intentar explorar cuáles pueden ser las características de los mecanismos de investigación, de enseñanza, para encontrar potencialidad de intercambio a futuro. Otro de los puntos desarrollados fue el avance del área de idiomas. La UNAJ ofrece como curso extracurricular chino-mandarín y, en el marco de la reunión, se entregaron los certificados a los estudiantes que completaron, con excelentes notas, el primer nivel internacional en el aprendizaje del idioma. Decidí estudiar chino-mandarín porque me pareció una excelente oportunidad, una gran ventaja en el futuro, a la hora de comunicarme con otras autoridades. También sé inglés, otra materia que nos brinda el estudio de la universidad. Y, bueno, pudimos lograr, junto a mis compañeros, la certificación internacional del HSK-1, la semana pasada. Pudimos recibir el diploma por parte de las autoridades de la provincia de Shandong, Ministerio de Educación de China, y por parte de nuestro rector, Ernesto Villanueva. Estoy encantado de conocerlos. Bienvenidos a nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche. El 16 de junio se realizó la muestra El día que bombardearon Buenos Aires, organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La instalación cuenta con obras alusivas de Miguel Rep, Daniel Santoro y Nora Patrich, la artista plástica que realizó el monumento que conmemora a las víctimas situado en Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno. A mí, recordar el 16 de junio está todo relacionado, ¿no? O sea, el pasado no es solo pasado, el pasado creo yo que es presente y es futuro. Yo cuando me fui al exilio, en mi vida soñé que iba a volver. La verdad que era siempre una esperanza, por supuesto, ¿no? Pero que si volvía, lo que menos, menos me iba a imaginar que íbamos a volver a la realidad que estamos viviendo como país. La muestra recuerda los 60 años del ataque de aviones de la Marina a Plaza de Mayo, que dejó casi 400 víctimas fatales. Lo que nosotros queríamos hacer era llamar la atención en el conjunto de los estudiantes de escenas de la historia argentina que sucedieron y que hoy parecen increíbles porque, por suerte, ese nivel de violencia no lo volvemos a tener después de la reconquista democrática del 83. El evento contó con la exhibición del documental El día que bombardearon Buenos Aires, del director Marcelo Goyeneche. El cambio que se ha dado en estos últimos años es impresionante en la recuperación de nuestra propia memoria, ¿no? Histórica. Y que se dé en una universidad y que se dé para jóvenes estudiantes me parece que es lo mejor que le puede pasar a la película y es lo que más me gratifica a mí, poder llevársela a una generación que desconoce estos hechos porque se lo han negado sistemáticamente y creo que les abre la puerta para que cada uno pueda indagar sobre esto y sacar sus propias conclusiones, ¿no? La jornada culminó con una charla-debate en el que participó, además de Goyeneche y Patric, el sociólogo e historiador Roberto Bacchetti, autor del libro Documentos de la Resistencia Peronista. La actividad se desarrolló el miércoles 17 de junio a las 16 horas en la Sala de Consejo Superior. El 15 de junio se realizó la cuarta jornada de fomento emprendedor. La misma fue organizada por el Instituto de Ingeniería y Agronomía, el Centro de Política y Territorio, el Club de Innovadores y la materia Desarrollo Emprendedor de la Carrera Ingeniería Industrial. Durante la jornada, estudiantes, actores públicos y privados, profesionales del ámbito académico y empresarios locales y regionales intercambiaron ideas, opiniones y proyectos con el fin de fomentar el desarrollo emprendedor, entre los que se destacó la Incubadora de Empresas de la UNAJ. A través del Instituto de Ingeniería y Agronomía, la Incubadora de la Universidad Arturo Jauretche, es una herramienta que posibilita la formulación y el apoyo, el acompañamiento de proyectos con un subsidio dado por el Ministerio de Industria. Trabajamos con una herramienta también muy importante que es el mapeo, que ya consiste en tratar de identificar esos vínculos, ver cuáles tengo, cuáles me faltan y en la reciprocidad que se genera en una red de contactos. Yo le pido algo a alguien y tengo que estar dispuesto a tener algo para ofrecer en su momento. El encuentro contribuyó a difundir el conocimiento de herramientas y a crear redes entre los emprendedores locales y regionales.